El miércoles 10 de marzo, a las 7 p.m. de Mejora Miami, usted sabrá cuánto invertir en inmuebles en Florida y cómo montar y proteger su patrimonio con financiación de los bancos americanos. Soy Omar Jimenez Cano, fui a autor y líder en asesorar clientes extranjeros en Real Estate, en Miami y Auburn. Soy de Estados Unidos hace 20 años y sabemos que la finca realiza la mejor manera de proteger su patrimonio y usted lo puede montar en Estados Unidos con préstamos hipotecarios, que son muy fáciles de lograr con los estados financieros que usted tiene en su país. Miércoles 10 de marzo, con Mauricio Ordóñez, presidente y fundador de Q-Capital, Banco Global con sede en Miami, compartiremos lo fundamental de los programas hipotecarios. Yo solo trabajo para el cliente y debo ofrecerle las mejores opciones para proteger su capital. Siempre lo acompaño y estoy presente en todas las etapas del proceso de su compra, convirtiéndome en su tercera mitad. Brindamos todos los invaluables servicios involucrados en Real Estate para comprar o vender propiedades en Florida. Ayudamos a localizar la propiedad correcta, a negociar el precio y a enviar los contratos y formularios apropiados. Ayudamos a conseguir préstamos, a encontrar contadores idóneos y los abogados que se necesiten para aspectos legales, todos con experiencia del servicio del cliente nacional e internacional. Soy Omar Jiménez Cano, realtor experto en asesorar clientes extranjeros en Radio Estate de Miami y Orlando. No se lo pierda, 10 de marzo, 7pm, hora Miami y Colombia.